Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre cinemática. Cinemática es una rama de la física. Para nosotros, es la rama que va a estudiar el movimiento de los cuerpos en el espacio. ¿Cómo así? Vemos en la imagen nosotros un ciclista. Este ciclista va a partir de un punto A hasta un punto B. En ese tramo, del punto A a punto B, va a ejecutar una serie de movimientos. Va a ir cambiando su posición constantemente. Entonces, esos cambios de posiciones, esos movimientos, van a ser estudiados por la cinemática. Que va a estar dividido en varios procesos que vamos a ver. Bueno, ahora comenzamos a definir entonces qué es movimiento propiamente. Movimiento para nosotros va a ser el cambio de posición que experimenta un móvil. Un móvil puede ser cualquier cuerpo que se pueda estar desplazando. Puede ser una persona, puede ser un carro, puede ser un balón. Cualquier cosa puede ser un móvil mientras ésta se esté moviendo. ¿Qué más nos habla de movimiento? Que debe seguir una trayectoria. Entonces, acá vemos una persona. Esta persona se está moviendo desde el lado izquierdo hacia la derecha, siguiendo un caminito. Ese caminito que describa el moverse, otro le vamos a llamar trayectoria. Entonces, tenemos un concepto base que es el movimiento para nosotros. Va a ser la base de estudio de estos siguientes temas. Vamos con la siguiente parte. Recorrido. Ya. Empezamos con la parte numérica, la parte análisis. El recorrido para nosotros va a ser la longitud total de la trayectoria. Acá, por ejemplo, vemos a una persona que se está moviendo en línea recta, luego desciende y luego continúa movimiento recto en horizontal. ¿Qué sucedió? Pues su trayectoria tiene varias partes. Y en la suma de todas esas partes de su trayectoria, me conforma el recorrido. Entonces, observamos que primero avanza 8 metros, baja 4 metros y avanza otros 6 metros. La suma de esas tres longitudes nos va a dar el recorrido. De ahí que subamos 8 más 4 más 6 y obtenemos 18 metros. Otro ejemplo más. Tenemos acá otra personita que primero sube 5 metros, avanza 3 metros, baja 4 metros, avanza 6 metros y sube 8 metros. Entonces, su trayectoria es un poco más complicada, pero su recorrido sigue siendo solamente la suma. Entonces, sumo 5 metros, con 3 metros, con 4 metros, con 6 metros y con 8 metros. ¿Qué tiene el resultado? Pues 26 metros. Eso sería su recorrido total. Un ejemplo más. Número 3. Tenemos un auto. El auto va a ser nuestro móvil en este caso. Recordemos que el móvil puede ser una persona, puede ser un carro, cualquier cosa que se esté moviendo. Entonces, vemos que la trayectoria de este carro es un poco más caótica. Tiene como unos movimientos en bachos, movimientos en cerritos. Pero para nuestro fin, solo vamos a analizar la trayectoria que se ve acá. 3 metros de subida, 2 metros de bajada, 4 de subida, 2 de bajada y otros 3 metros de subida. Al yo sumar estos valores, 3, 2, 4, 2 y 3, obtendré nuevamente su recorrido, que sería para este caso 14 metros. Ahora, aparte del recorrido, vamos a definir el desplazamiento. El desplazamiento, para nosotros, ya no es contar todo lo que se mueve en la trayectoria, sino solo vamos a ver la línea que une el inicio y el fin del movimiento. ¿Cómo es esto, profesor? Veamos. Tengo otra vez un carro, que va a ser el móvil, y este móvil me dice que avanza 8 metros, sube 4 metros, avanza 6 metros, baja 4 metros y continúa 10 metros. ¿Qué sucede aquí? El desplazamiento va a estar representado por esta flecha que está aquí, en la parte inferior, que me está uniendo el inicio donde partió el carro y donde finalizó el carro. No nos va a interesar dónde estuvo el medio, solo nos interesa el inicio y el fin. Entonces, de inicio a fin, yo tengo este espacio, el espacio 1, que es 8 metros, el espacio 2, que es 6 metros, y el espacio 3, que es 10 metros. Sumando estos 3 espacios, tengo 24 metros. Profesor, ¿entonces ya no se suman 4 metros de aquí ni el otro? Ya no, porque no forman parte de la línea de inicio-fin. Vamos a hacer un ejemplo más para que quede esto claro. Tengo aquí otro movimiento en bachas. El carro sube 3 metros, baja 3 metros, sube 3 metros y baja otros 3 metros. Sin embargo, a mí lo que me importa es la línea de inicio-fin. La línea de inicio-fin está representada por estos 4 metros de avance, con estos otros 5 metros de avance. De ahí que el desplazamiento sea la suma de 4 y 5. O sea, solamente lo que está avanzando en realidad, que serían 9 metros. De forma similar, tenemos este desplazamiento. Este desplazamiento, vemos que es una especie de triángulo. Triángulo que estamos viendo. El carro primero baja 3 metros y avanza 4 metros. Pero de inicio-fin, yo solamente tengo 5 metros. Y es este inicio-fin lo que siempre va a ser para nosotros el desplazamiento. Bien, con eso hemos cerrado esta primera sesión, donde estamos reconociendo elementos de recorrido. El recorrido que es la suma total de la trayectoria. Y el elemento de desplazamiento, que solamente ve la línea de inicio hacia el fin. Bien, por otras redes, por Cubicol, estaré dejándoles una serie de ejercicios relacionados al recorrido y el desplazamiento. Bien, hasta ahí finalizamos esta sesión. Bien, hasta ahí. Bien. 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 Gracias.